¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría ligero y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 59,800 kilos, 5,9,800, con un récord de una pelea ganada, del barrio Los Paraísos, Moreno, Provincia de Buenos Aires, Nicolás Cabral. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 61 kilos exactos, 6, 1, con un récord de 5 peleas, 4 ganadas, una empatada, 2 ganadas por knockout, de los polvorines, Provincia de Buenos Aires, Ignacio Iribarren. Primer round. Iribarren, Cabral, centro del Rincón. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Vámonos, Cabral, unido. Segundo esta febrera. Primer round. Comenzó. Campanazo y tiempo de acción. Una más en la pantalla de Taze Sports. Un buen cross. Pantalón amarillo para Nicolás, perdón, para Ignacio Iribarren, pantalón negro con vivos azules, para el de Moreno, se llama Nicolás Cabral, y esta noche hace su segundo combate como rentado, Iribarren es una figurita conocida en nuestra pantalla, ha combatido dos veces en el Luna Park, venciendo a Marcos Sobregón y a Cristian Díaz, ambas victorias las consiguió antes del límite, juega con la izquierda larga, ahora a la derecha, observen como trabaja Iribarren, Cabral no se achita, lo va a buscar, con la derecha en punta, ha tomado la iniciativa, el que tiene tan solo una pelea rentada, y fue en 2019, Pasó el tiempo para Cabral, quien ha decidido regresar, a los lineamientos de la Federación Argentina de Luceo, genial, Iribarren llega con cuatro victorias, sin derrotas y un empate, de las 4-2 las consiguió antes del límite, las marcadas, en el templo de Corrientes y Cuyar, muy bien, excelente, sus dos primeros combates Iribarren, los realizó bajo la tutela del chino Maidana, con Martín Pileta Gómez a la cabeza, allí ponía primero como muchedor rentado, trabaja sobre el cuerpo de Cabral Iribarren, un croc y un gancho con la mano derecha, arriba y abajo, y ahí fue el zurdo también, excelente, gancho de izquierda, gancho de derecha, el combate se está armando, cada tanto Cabral sale del fondo, quiere tomar preponderancia en ataque de Moreno, sin embargo, más altidado, más prolijo Iribarren, un buen round, un buen round, con mucha expectativa, repetimos, los dos llegaron con su banda, excelente, los dos tienen apoyo en la noche de Ublingam, cruza bien la izquierda Iribarren, cuando suena la campana, segundo round, comenzó, en juego los títulos mundiales, ligeros de la asociación de la FIP, y de la organización mundial de boxeo, un buen pro, lindo duelo, donde Argentina proyecta a Gustavo Olegos, quien consiguió, un buen boleado, ganar la eliminatoria, dentro de la Federación Internacional de Boxeo, que anda en convención, buen combate, y allí está nuestro árbitro, Mario González, comentan por ahí, que el presidente de la FIP, lo invitó a González, que empieza a tener mayor continuidad, en los Estados Unidos, lo quiere con peleas de relieve, Daniel Pippens, muy bueno, al árbitro argentino, y por Andero quiere más cerca, ya estamos en el segundo asalto, y que avance a Siribarne, no ve la derecha, para tratar de terminar, todo su sotaque, con un cross de izquierda, para el juego, para el juego, y ese creo que de a poco, empieza a tener, más relevancia, cuando se, despega el ataque, Iribarne, excelente, genial, domina el combate, un salto grande, seis vueltas, para lo que será, este segundo combate, profesional para Cabral, repetimos, hizo un solo combate, y ese fue el 16 de noviembre, del 2019, se queja Cabral, sin embargo, todo es legal, para el árbitro Katalivich, sigue siendo, el más incisivo, Iribarne, ha impuesto, su ritmo de pelea, como marcábamos, su distancia, la derecha en punta, le abre camino, y Cabral, se topa con esa mano, cada vez que da el paso, hacia adelante, y no ha sabido, cómo acercarse, de otra manera, gancho de izquierda, y sigue siendo Iribarne, el dueño, de las acciones, más clara del combate, y por eso, recibe este aliento, el Nacho Nacho, que invade, el polideportivo de Urlingar, le dice que no Cabral, lo invita a pelear, el de Moreno, excelente, sin embargo, produce el pasco, va contra la cuerda, lo esperen Ibarren, y espera, el campanazo, anunciando el final, de un nuevo acercado, tercer round, de la categoría Gallo, tres cinturones, el del consejo, la asociación, y la FIB, se vuelven a ver, un buen trago, y nosotros estamos, aquí, atrapados, en la tercera vuelta, de este duelo pactado, a seis, la diferencia, es para Ignacio Ibarren, el de pantalón amarillo, si ustedes se suman, ahora a la transmisión, de Teyser Torres, contamos que Sol Cudos, le ganó por puntos, en cuatro vueltas, a Sofía Méndez, y que el venezolano, Jonathan Hernández, el boxeador, del Almagro Boxing Club, le ganó por rocaut técnico, en cinco vueltas, al porteño, Adrián Torres, muy bueno, esta es la tercera profesional, en una noche, vestida por el título argentino, de la categoría welter, el campeón se llama, Juan Leal, es pupilo de Marcelo Domínguez, el ex campeón mundial, le estará enfrentando, al invicto riojano, José Rosa, pero buena mano, aquí sigue Mandandri Barren, mueve la derecha, cruz de él, Krónico, excelente, genial, sin luchar, le dice el árbitro Katalimic, domina el combate, el combate no cambia, depende de Iribarren, en realidad, Cabral va hacia atrás, se mueve, pero, no logra, en la ofensiva, plasmar absolutamente nada, hasta ahora, excelente, ahí toca con la izquierda, dice va, pero es difícil, sumar puntos, para ganar un round, con golpes esporádicos, no, se da vuelta Cabral, por momentos, lo invita a pelear, pero luego se da vuelta, ahora mete la cabeza, no le gusta al árbitro Katalimic, la propuesta en esta vuelta de Cabral, excelente, sin embargo se emprende en el intercambio de Moreno, gancho izquierda, y Iribarren no ha perdido la línea, da mucho a la derecha, domina, y sigo encerrando un nuevo asalto, con el domino de Iribarren, asado en las piernas, y en ese jab de mano derecha, un buen round, trabaja sobre el cuerpo de Cabral, el inícto, otra vez, le clava a la izquierda, se va terminando una nueva vuelta, ya se vendrá el comentario de Jarman Riesco, Cabral se queja de un cabezazo, cuando suena la campana, cuarto round, muchos rounds, usted sabe que Copriva, jugó la final, para mantenerse en primera, para Huracán, y para Italiano ascender a la primera, en la cancha de Vélez, muchos hinchas de San Lorenzo, fueron a ver aquel partido, al punto, al punto de que Italiano sube, y la hinchada de San Lorenzo, lo recibe tirándole flores, en el partido que le toca jugar, no en primera, en cancha de Boca, acá nos apunta, nuestro amigo, el combate, cosas de la vida, Juan Carlos Copriva, hoy como secretario de Deportes, de Hurlingan, acompañando esta cartelera boxística, estamos en el cuarto asalto, con el dominio de Iribarren, maneja la pelota, y la pelea, el boxeador de pantalón amarillo, se llama Iribarren, viene de dos definiciones, categóricas en el Luna Park, sobre Marcos Sobregón, y sobre Cristian Díaz, Parejo, Parejo, ha sabido Iribarren manejar, hasta ahora el combate, ante un Cabral, que por momentos, va hacia adelante, e intenta amarañar un poco la pelea, y aquí logra Iribarren, excelente, genial, no lo pise, lo dijo, estuvo bien el árbitro, uno entendió que había aparecido, la mano derecha, domina el combate, pero fue un mal movimiento, de Cabral, incluido el pisotón de Iribarren, claro, está más entero Iribarren, muy bien, maneja mejor los momentos del combate, Buena guardia, otra vez la derecha larga, por parte de Iribarren, excelente uppercut, que no quiere sobresalto, por eso lo mantiene a raya, a Nicolás Cabral, hace su pelea como Hernández el anterior, ante un rival, un poco mejor que Torres, pero inexperto, y que Iribarren lo lleva, a su pelea, y arriesga lo justo, tira todo Iribarren, no lo escucha el árbitro, está viendo un buen combate, un buen Raúl, trata de contenerse, Ignacio Iribarren, sabiendo que es un boxeador de corte ofensivo, agarrido, excelente, que le gusta meterse en el intercambio, pero el rincón le pide prudencia, a su boxeador, que completa una nueva vuelta, entendemos desde aquí, con una nueva diferencia, quinto round, el colchón de puntos, a favor de Iribarren, es importante, pero son tres minutos, y en boxeo es muchísimo, un buen cross, ya estamos instalados, en la última vuelta, ya se viene el uruguayo amoneo, y después si, el título argentino, de la categoría welter, entre Juan Leal y José Rosa, por lo pronto aquí, dentro de los ligeros, es Iribarren, en el de pantalón amarillo, que cuenta con la diferencia, sobre Nicolás Cabral, más atildado, más claro, muy bueno, Ignacio Iribarren, Urlingan, que tiene a un medio pesado destacado, hablamos de Brian Suárez, proyectando, una carrera internacional, con algún rival, de su valía, por ahí anda el futuro, de uno de los deportistas, destacados, del partido de Urlingan, él es de William Morris, en un momento, había sonado el venezolano, Albert Ramírez, para enfrentarlo, así se va cerrando, un nuevo combate, en la pantalla de Tays Sports, lo anticipa con la derecha, muchas veces no combina, y lo traba, y Iribarren, para evitar, justamente, estas cosas, ¿no? Y le pone el corazón, a la pelea, Nicolás Cabral, con más ímpetu, que boxeo, el boxeo de Moreno, nos metemos, en el minuto final, tendrá 60 segundos, Cabral, ahí se fue, el bucal de Iribarren, Cabral está, como descontrolado, por momentos, le quedan, estos 45 segundos, y el round final, parece poco, ¿no? Excelente, parece mucho, pero es poco, justamente, para la performance, de Cabral, pero, tiene que tener cuidado, de Iribarren, se mete en una patriada, Cabral, querrá aprovechar, este cierre, y la próxima vuelta, se van a quedar así, entrelazados, toma carrera, Cabral, y allí, lo va a buscar, Iribarren, está bien, un buen, la pelea es caliente, y desordenada, cuando ahora, quien lanza, el bucal, es Cabral, le tuvo que poner, el cuerpo, el árbitro, Katalinich, a este cierre, de vuelta, hay acción, son los segundos finales, de este quinto asalto, vamos a ver, quien mete, la última, más clara, quien cierra, mejor la vuelta, suena la campana, sexto round, se viene la última vuelta, el saludo, nos metemos en la acción, un buen trado, con un Cabral, decidido cortar la distancia, si se quiere, el de Moreno, necesita la definición, antes del límite, la definición categórica, para quedarse con la pelea, bien, buen combate, le piden inteligencia, Iribarren, lo quieren lejos, del juego, que propone Cabral, logró meternos, en el desorden, Cabral Iribarren, bueno, daba la sensación, de que el combate, lo tenía controlado, del primero al cuarto, y este ritmo vertiginoso, que propone el gocedor de Moreno, lo lleva el invicto, de Malvinas Argentina, parejo, a meterse, en el intercambio, cruz de derecha, cruz de izquierda, otra vez, el bucal, la leona, es el de Cabral, nuevamente hay acción, nueve la derecha, Iribarren, ahora se dedica, a repartir el castigo, Nacho, que no quiere desperdiciar, absolutamente nada, en esta vuelta final, excelente, ha sido inteligente, Iribarren, distribuyendo el castigo, trabajando sobre la zona hepática, de Nicolás Cabral, que cuando se cierra, Iribarren lo busca abajo, justamente para lograr, la apertura arriba, buena guardia, llega más entero, Iribarren, a este tramo final del combate, es el que tiene la diferencia, en la tarjeta de boxeo de primera, el de Malvinas Argentinas, no quiere dejar ningún tipo de dudas, lo mete contra las cuerdas, saca a Cabral y lo va a buscar, otra vez el bucal a la lona, y los seguidores de Iribarren, que reclaman esta actitud, esta situación, y acá el menos uno, que marca el árbitro Katalinich, reincidencia, mientras nuestro director, nos mostraba una de las tantas, un menos uno al lapidario para Cabral, y Iribarren sigue tirando, con un cambio de ritmo importante, en favor del boxeador de Malvinas Argentinas, otra vez el bucal al piso, el árbitro le marca la última, si no se viene la descalificación, tiempo de acción, tiempo de acción, al ritmo de 1-2, Iribarren va cerrando la pelea, sin embargo las mete Cabral, que nuevamente se va la lona, el árbitro considera mal paso del boxeador de Moreno, cuando suena la campana, ahora sí, marcando el final del duelo, hicieron las seis vueltas, de Malvinas Argentinas, Ignacio David Iribarren, y el representante de Moreno, Nicolás Andrés Cabral, con la diferencia para Iribarren, y con un punto de sanción, recibido por Nicolás Cabral. A distancia a su rival, y las combinaciones, cuando Cabral se cerraba arriba, castigarlo con los ganchos abajo, y el del Rincón Azul hizo lo que pudo, siendo inferior, y siendo esta su segunda pelea rentada, ante un rival con más experiencia, y mejor boxeador, como hemos visto, a lo largo de los seis capítulos del combate. Los últimos dos más desprolijos, obviamente por Cabral, pero con ventaja sin duda para Iribarren, vamos a ver Charito, que dicen los jurados entonces, en la tercera pelea de la noche. Preparamos para el fallo oficial de la pelea, después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de los jueces, tarjeta del señor Néstor Sabino, 60 puntos, 53 puntos, tarjeta del señor Jorge Gorini, 59 puntos, 54 puntos, tarjeta del señor Carlos Asinaro, 60 puntos, 53 puntos, ganador, por puntos, en decisión, unánime de los jueces, de los polvorines, provincia, Buenos Aires, ganador, Ignacio Iribarren. La victoria entonces, para Ignacio Iribarren, quinta victoria en el campo rentado, conserva el invicto, el de Malvinas Argentinas, no fue meteórico, como aquella victoria ante Cristian Díaz, en el Luna Park, el 26 de marzo de este año, lo que había sido su última presentación, tuvo que trabajar, más de la cuenta, lo hizo bien, manejó los tiempos, ante un boxeador, mañoso como Nicolás Cabral, fue inauquetable, lo de Nachir Iribarren, ¡Gracias!